Hola, mi nombre es Adriana y hoy vengo a hablarles de la carrera de contaduría. También quiero hablarles un poco de la Universidad UT Riviera Maya. Puedo decir que es una institución en la que estoy muy contenta de estar estudiando, ya que cuenta con buenas instalaciones y las aulas están bien iluminadas, climatizadas y esto me ha permitido una mejor concentración a la hora de estar tomando las clases con mis profesores. Hablando de nuestros profesores, están muy bien capacitados, me han ayudado a descubrir nuevas habilidades que no sabía que tenía. Nos alientan a seguir por nuestros sueños y nuestras metas, a cómo alcanzarlas. Y hablando acerca de la carrera de contaduría, la elegí porque me gustan los negocios y he logrado descubrir de qué manera puedo aplicarlos en la vida profesional. Mis maestros me han despejado todas las dudas que tengo. Así que te invito a que te inscribas y que vivas la experiencia por ti mismo. Esto fue la UT Riviera Maya. La UT guerra. La UT